Y me he dedicado a estar tranquilo, a estar con gente, a almorzar. Hace 14 años que no almorzaba. Me chocaron. Se bajaron 6 compas, 6 cabros chicos, 6 monos. Y yo lo único que no quería entregar el carnet, la billetera para tener el carnet de mi hijo. A mí no la he querido. Y yo vi a la buena contada lo mismo. Partichotos, lloraba, 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 lloraba. Pero ojo que Gajigao, y yo lo respondía con una tercera, dijo muchas mentiras. Y yo después en Directiv... O sea que lo sentiste que perdiste tampoco. Sí. Pues yo después en Directiv le dije, vengamos, te doy una hora al aire acá. Hay un problema con los dirigentes, que la mayoría no tiene vocación, no le gusta el fútbol. Y la mayoría del fútbol está mal en los representantes en este momento. Aquí hace poco. Bueno, Felicia y no sabe todo lo que yo sé, pero bueno. ¿Cómo se reían adentro del libro leyendo la entrevista? ¿De la agencia? Sí.